El corredor de la Ruta Nacional Nº 3 presenta calzada húmeda en el tramo Arroyo Verde-Puerto Madryn con cielo nublado. Misma condición entre Puerto Madryn, Trelew, sectores con neblina. Se mantiene esta situación en el tramo entre Trelew-Garayalde. Y atención porque a partir de Garayalde hacia Comodoro-Rivadavia tenemos calzada húmeda, sectores con bancos de niebla, visibilidad muy reducida y equipos de vialidad nacional realizando distribución de sal. En la Ruta Nacional Nº 26, desde Comodoro hacia Sarmiento también, la calzada está húmeda y sectores con bancos de niebla, mucha precaución para transitar allí. Se mantiene esta situación entre Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional Nº 40, sectores con agua-nieve hacia Río Mayo también, había algunas lloviznas, sectores con visibilidad reducida y en el tramo Río Mayo hacia el límite con Santa Cruz también, sectores con agua-nieve, calzada muy resbaladiza. En la Ruta 260, desde Empalme con 40 hacia Lago Blanco y Paso Huemules, calzada húmeda con barro con nieve en algunos sectores. En la Ruta Nacional Nº 25, desde Rawson-Treleu hacia Las Plumas y Los Altares con calzada húmeda en todo el tramo, cielo nublado, tramos con neblina también, mucha precaución para transitar. Entre Los Altares Paso de Indios, misma situación. Entre Paso de Indios hacia Teca, la calzada está húmeda, resbaladiza con sal. Hay equipos de vialidad nacional realizando distribución de sal. En estos momentos las banquinas con barro y con nieve. Hay sectores con baja visibilidad, bancos de niebla y probabilidad de precipitación de agua-nieve en las próximas horas. Misma situación en el tramo Teca hacia Esquel, con calzada húmeda, resbaladiza, bancos de niebla, extrema precaución, baja visibilidad. En la Ruta Nacional Nº 40, entre Esquel hacia el acceso de Puyén, tenemos sectores con hielo sobre la Ruta 40, extrema precaución para transitar y equipos viales trabajando, y además bancos de niebla y lloviznas en estos momentos. En la Ruta 259, entre Trebel y Nesquel, calzada húmeda, resbaladiza, neblina en algunos sectores. Y en la Ruta 40, entre Teca y Gobernador Costa, la calzada también está húmeda, resbaladiza con sal. En varios sectores banquinas con barro y con nieve, precipitación de llovizna o agua-nieve. En estos momentos equipos de vialidad nacional trabajando.